Hola, hoy como ve FNAF y vamos a jugar en la vida real. Acá le van unos spoilers a continuación, pero ahora tengo un enano, es Balloon Boy, lo tengo acá. Balloon Boy, ¿qué aparece? Interruptor en la oficina principal, solo suben. Y creo que eso es todo, tú tranquilo, lo demás es súper fácil, solo mantén tus ojos en los monitores y que nadie entre. Pan comido. Adi, no puedes quedarte ahí, lo sabes. Como quieras. Es como Golden Freddy, es Golden Freddy, pero sin el Golden, tanto, sin tanto el Golden. Golden Freddy, sin tanto goles. No sé Freddy. Es acá. Están esperándote. Es hora de ir a jugar. Es la tía Jane. Se quedó dormida. ¿Y cómo llegaremos? Ahí está. Esa es la parte. ¿A dónde vas, señorita? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esa cosa? No está cool. ¿Por qué siempre me tocan los raritos? Tranquilo. No quería detener el sangrado, pero necesitarás altura. ¿Dónde estamos? En una bodega de la policía. Te encontré y estabas muy herido. Intentaron matarme, Vanessa. Pero supongo que ya lo sabías. Max. ¿Y su hermano? ¿También sabías de ellos, verdad? Es complicado. Al este hay un ducto de ventilación. Lleva años sellado. Es la mejor forma de entrar. Es la mejor forma de entrar. Cuando me despedimos. ¡¿Por qué? ¡Lleva años sellados! ¿No se despedimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está llevando? ¿La lugar no necesita la máquina? Creo que sí. ¿La puedo cerrar ahora? ¿Qué es eso? Chicas ¿dónde vamos? ¿La parte de la máscara de la estelar? Sí. Ahí está la de la que la quieren meter. ¿La puedo apagar? No. Chicas. Esto no me gusta. Es un daño permanente. ¡Déjame! ¡Mami! Chicas ya suéltala. ¡Ey! ¡Déjala en paz! A la... A la caca chica. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? No sé qué le pasó. No sé por qué quería lastimarme. Tranquila, tranquila. Oye, Abby. Escúchame. He sido un idiota en demasiadas cosas. He intentado arreglar el pasado, pero tú... Eres lo más importante para mí. Te prometo que voy a ser mejor. Bueno, él se puso Corset. Y... Acá... Ya estamos en casa. Pero no, no... Vamos a jugar en... Ahora es Five Data Frades. Este tipo sea loco. Lo vamos a jugar mañana. Ah. No diga nada que te obliga a ver las películas... Corte, corte.